La familia Fuentes tuvo mala suerte durante mucho tiempo. No tuvieron hijos, la señora Sandra de Fuentes había pasado por todos los tratamientos posibles, había viajado a todos los lugares sagrados, incluso había comprado un viaje a Jerusalén. Su marido, el señor Cristian Fuentes, siguió a su mujer como su fiel caballero, pero todo les fue en vano. Los Fuentes aceptaron su situación y decidieron acoger a un niño de un orfanato, o mejor a dos niñas. Estaban haciendo las maletas para ir a una provincia vecina donde se encontraba el orfanato, para conocer a los más pequeños. Este orfanato estaba diseñado para los más pequeños. No más de tres años de edad, Sandra estaba preparando bocadillos con chuletas caseros cuando, de repente, sintió su olor, que en algún lugar de delicioso. Le pareció asqueroso. La mujer se apresuró a ir al baño, tapándose la boca con las manos. Tuvo náuseas. El viaje tuvo que ser cancelado. En cambio, fueron a la clínica y descubrieron que Sandra estaba embarazada de 16 semanas. Cristian prácticamente perdió la cabeza por la alegría. Los ginecólogos y los pacientes que presentaron la cena amenazaron con llamar a los guardias de seguridad si el hombre no se calmaba. A partir de ese día, la pareja pasó al modo de espera. El hombre recorría el mercado comprando cuajadas, frutas y verduras. Todo completamente orgánico, sin nitratos ni pesticidas. Sandra mantuvo su dieta y su régimen de forma muy juiciosa, así como corresponde a una mujer con un título universitario en educación y 20 años de experiencia en una execución educativa. Una semana más tarde, el destino le dio a Fuentes otra sorpresa. La ecografía reveló la existencia de gemelos. El embarazo fue difícil para Sandra. Su edad era un factor de cuidado. Ya no era tan joven. Tuvo que permanecer en el hospital durante la mayor parte del embarazo. Pero el sufrimiento de la mujer no fue en vano. Han nacido dos preciosos gemelos en la fecha prevista. La familia Fuentes comenzó una vida difícil, llena de quehaceres, maravillosa y feliz. Las hijas recibieron los nombres de sus abuelas, Eva y Mariana. Crecieron felices y sanas, alegrando a sus padres y sin causarles ningún problema grave. Los papás se sentían orgullosos de comprobar que sus gemelas estaban muy por delante de sus compañeros en su desarrollo. Las niñas eran inteligentes y obedientes. Eran como dos gotas de agua, pero sus personalidades eran diferentes. Eva era una niña deportista y extrovertida. Mientras que a Mariana le gustaban los libros y la naturaleza, y le encantaba estar sola. Las dos hermanas se querían mucho. Era evidente lo fuerte que era el vínculo espiritual entre ellas. Los 18 años llegaron volando. Las niñas crecieron y se convirtieron en verdaderas bellezas. Eva era cortejada por chicos y no le faltaban admiradores. Los hizo comportarse a su antojo. La chica no tenía ni un minuto libre. Era nadadora, aficionada, participaba a menudo en competencias. Visitó muchos lugares del país debido a ese éxito en el deporte. En una de las competencias, Eva conoció a Alonso, un joven alegre y vivaz. Se gustaron y se mantuvieron en contacto todos los días. Luego empezaron a salir. Sin pensarlo demasiado, la pareja decidió casarse. Se lo dijeron a sus padres. Mariana, siendo una persona casera, llevaba una vida bastante privada. No hizo ningún amigo. Solo sus padres y su hermana. Rara vez salía de la ciudad. No le gustaba viajar. La afición favorita de Mariana era cocinar. A partir de ingredientes sencillos, la chica creaba obras maestras del sabor. A menudo, la familia le reclamaba en broma. Otra vez estos olores increíbles por todo el piso. Cuando mi hermana cocina como una chef profesional. ¿Cómo puedo mantenerme en forma? decía Eva. A Mariana también le gustaban los animales y siempre los llevaba a casa. Un gatito con una pata rota, un pajarito con un ala rota, incluso una serpiente atropellada. Parecía como si no fueran a viviendas en una clínica veterinaria. Siempre estaba rescatando, curando, cuidando a alguna criatura. Tenían un enorme perro pastor. Bruno. Era un verdadero miembro de la familia. Y el favorito de Mariana. Su padre se lo regaló de cachorro para el cumpleaños de su hija hace tres años. La bola de algodón de patas gruesas se ganó el corazón de Mariana y de inmediato y para siempre. Desde entonces, el cachorro creció para convertirse en un perro gigante y en el mejor amigo de Mariana. Aunque los pastores son perros grandes y formidables, Bruno no estuvo a la altura de su potencial. Se abalanzaba sobre cualquiera con el único propósito de matarlo a la metazos. A Eva, cuando Bruno trató de llegar a su cara con la lengua, eso le dio asco. ¡Oh, Bruno! ¡Déjame en paz! ¡Qué clase de perro eres! ¡Quita tus patas, Mariana! ¡Llama a tu baboso! ¡Hay pelo por toda mi blusa! El perro pastor no se ofendió. Se fue a molestar a Alonso, el novio, con el mismo fervor. El joven se rió, intentando deshacerse del perro hiperactivo. ¡Quieto, quieto! ¡Estoy ocupado, bobito! El bobito de 60 kilogramos corrió hacia su dueña, moviendo la cola alegremente. Le encantaban los invitados, pero hoy, nadie tenía ganas de jugar. Eva y Alonso se preparaban para la ceremonia de la boda. Había que discutir muchas cosas con los padres. Los padres del novio también estaban esperando la videollamada. Iba a ser una verdadera conferencia telefónica en línea. Una boda es un gran acontecimiento en la vida de una familia. El día de la boda se acercaba. Alonso mimaba a su novia en cada oportunidad. La regalaba flores y le compraba barajitos divertidas. Los padres y la hermana de la novia estaban preocupados porque después de la boda, el joven marido tendría que llevarla a otra ciudad, a un piso nuevo comprado como regalo por sus suegros. La víspera, la joven pareja acudió al restaurante para discutir los detalles de la boda. La decoración del salón y el menú. Obviamente invitaron a Mariana, que sabía mucho de cocina. No podían prescindir de ella en un asunto tan complejo como una mesa festiva. Los tres se subieron al auto y Alonso arrancó el motor. En ese momento, Bruno empezó a comportarse de una forma rara. Empezó a lanzarse bajo las ruedas del auto, a morder los neumáticos, a ladrar y a huyar. Kristen salió de la casa para ponerle un collar al angustiado perro y llevarlo adentro. Eva le dijo a su hermana, Has mimado a tu favorito. No te deja ir sola a ningún sitio. Mariana permaneció en silencio, preocupada. Le pareció que algo olía mal, pero no se atrevió a cancelar un viaje importante por los caprichos de Bruno. No quería ofender a su hermanita. Miró al perro a través de la ventana trasera y le hizo un gesto de despedida con la mano. El auto arrancó y se fue. Bruno dio un largo hullido y una lágrima rodó por su hocico. A Kristen se le puso la piel de gallina. Nunca había visto a un perro llorar. Alonso sabía conducir muy bien, así que su novia no se asustó cuando el velocímetro mostró un aumento de la velocidad hasta 100 kilómetros. Y esta vez, las hermanas y Alonso estuvieron charlando y bromeando entre ellos sin la más mínima preocupación. El conductor bajó la velocidad un poco. Había una curva peligrosa más adelante. La carretera estaba seca. ¿Para qué entonces moverse como una tortuga? El auto se precipitó en una curva pronunciada de la carretera y un camión lleno de madera salió a la carril contrario. El remolque, con una carga pesada, se tambaleaba de un lado a otro. El conductor intentó enderezar el camión, pero no lo logró. El camión aplastó el sedán plateado de Alonso. Poco después, llegaron al lugar de los hechos los socorristas, la policía y una ambulancia. Dos cadáveres yacían a un lado de la carretera, embolsados. Alonso y Eva murieron al instante. Los socorristas tuvieron que cortar metal para sacar el destrozado auto, lo que quedaba de la pareja joven y hermosa. La ambulancia, haciendo sonar la sirena, se fue a toda velocidad hacia la ciudad. Los paramédicos estaban reanimando a Mariana. Que había sobrevivido milagrosamente. Pero la chica nunca recuperó la conciencia. El conductor del camión, un hombre mayor, que no había recibido ni un solo rasguño, estaba sentado al borde de la carretera con las manos en su cabeza canosa y balanceaba de un lado a otro. ¿Qué he hecho? Viejo imbécil, los maté, los maté. Últimamente, estaba muy cansado. Trabajando los siete días de la semana. Tuvo un microsueño al volante y provocó una terrible tragedia. En lugar de una boda, se acercaba a un funeral. Los padres habían envejecido diez años. Se quedaron junto a las tumbas como estatuas de piedra en silencio. No había fuerzas ni para llorar. Pero cuando cayó el primer pedazo de tierra sobre la tauda de Eva, apenas pudieron contener a la madre. Casi se lanzó a la tumba. El padre de Alonso temblaba todo el tiempo. Estaba solo en el funeral. La madre de joven había sufrido un derrame cerebral. Sandra y Kristen se quedaron con una hija. Pero no había alegría ninguna en eso. Mariana yacía en un coma profundo, sin responder a nada. En lugar de una chica hermosa e inteligente, había un vegetal en la unidad de cuidados intensivos, conectada a una máquina de soporte vital. A cualquiera se le rompería el corazón al mirar a los padres y todos sus conocidos, familiares y amigos. Tenían miedo incluso de hablar con ellos. Era como si la tragedia fuera contagiosa y pudieran pegársela a todos. Los médicos hicieron todo lo posible, pero la esperanza de que Mariana volviera a este mundo se desvanecía con cada minuto. Y uno solo de ellos, un joven médico llamado Jaime, defendió la vida de su paciente con una tenacidad envidiable. Sí, era un médico nato, decidido, talentoso o honesto. Se aferró a cada oportunidad que pudiera tener la chica. Sus compañeros estaban sin entender por qué Jaime se esforzaba tanto. Pero no se había enamorado realmente de una bella durmiente, ¿verdad? Y nadie lo sabía o hubiera creído. Que Jaime se había enamorado locamente de Mariana cuando la vio por primera vez. Frágil, delicada, como una mariposa extravagante y con las alas rotas. Al final, Jaime se decidió y convocó un concilio. Los médicos famosos discutieron ferozmente e insistieron en que la joven médico estaba cometiendo un asesinato. Esto era inaceptable. Otros argumentaron que era una oportunidad. Los compañeros no se percataron en absoluto de la señora mayor que entró en la sala sin hacer ruido. Todos guardaron silencio. La señora Sandra Fuentes se levantó angustiada y miró a los médicos con ojos llenos de desesperación. Jaime se acercó a la mujer. Señora Fuentes, escúchame y no interrumpa. Le explicó a la madre que el concilio había aceptado su propuesta de probar un nuevo medicamento que había demostrado su eficacia en la etapa investigativa. Era necesario hacer una operación urgente, urgente y muy cara, pero Mariana lo necesitaba. La fe de Jaime en un milagro era tan fuerte que su madre no dudó mucho sobre tal cuestión. El padre vendió su auto, objetos de valor y electrodomésticos para reunir la suma necesaria. Mejor eso que ver a nuestra pequeña desvanecerse lentamente. El señor Christian Fuentes apenas podía contener las lágrimas. ¿No es así, Bruno? Apareció el escuálido perro. Bruno suspiró con fuerza. No comía nada. Solo bebía agua de vez en cuando. Nadie sabía cuánto tiempo de vida le quedaba al perro. La operación había salido mal. Jaime se arrancó irritando los guantes y salió del quirófano. No quería que nadie viera al hombre grande, joven y fuerte, llorando profundamente. Todo en vano. Todo. Christian y Sandra habían perdido toda esperanza. Tenían que despedirse de su hija. No había más dinero para pagar por la máquina de soporte vital. Caminaron por el pasillo del hospital apoyándose mutuamente con dos ancianos profundamente decrépitos. Al salir de la casa, Christian dejó la puerta sin cerrar. Cariño, no me regañes. Pero no quiero volver a nuestro piso después de que Mariana... El padre se sacudió. Y tú tampoco quieres. Lo sé. Al menos deja que el perro salga afuera entonces. Pero Jaime no se dio por vencido. Decidió vender todo lo que tenía, pedir un préstamo, si estaba dispuesto incluso a robar un banco con tal de mantener a Mariana viva. Quedaban esperanzas de su padre y contarles todo. Mariana debía vivir y punto. Los padres entraron en la habitación del hospital. Sandra se despidió de su hija con un beso. Christian se puso de pie y lloró de pena. Pronto aparecería Jaime en la puerta y todo acabaría. Otra vida terminaría. Deberíamos haber llevado a Bruno a despedirse, dijo Christian. No es justo dejarlo sin despedirse. ¿Quién le habría dejado entrar? Dijo Sandra con voz desanimada. ¿Tendrías que? No oyes ladrar un perro en el hospital. Lo han dejado entrar, dijo Christian tranquilamente. El ladrido del perro sonaba más cerca y más fuerte. Entonces la puerta de la habitación se abrió de golpe. Y un enorme perro entró volando en la habitación. Corrió hasta la cama de Mariana y dio un ladrido de alegría tan agudo que los aturdidos padres se estremecieron simultáneamente. Nadie esperaba esto. Era Bruno. Se abalanzaba sobre la cama gimiendo, lamiendo la cara de Mariana y moviendo furiosamente la cola como si fuera una pequeña élice. Sandra y Christian no se movieron, aturdidos por lo que estaba ocurriendo frente a ellos. Y ocurrió un milagro. Los sensores se activaron, indicando que la paciente había salido del coma. Las pestañas de la chica se movieron y abrió los ojos para ver el hocico de su perro, pastor. Bruno, susurró Mariana. Te he oído ladrar. Hola. Jaime, que entró en la habitación en ese momento, se quedó de piedra. El personal del hospital, las enfermeras, los guardias que habían corrido tras el perro, uno a uno, se estrellaron contra la ancha espalda de Jaime. Mariana se recuperó rápidamente y Bruno estaba ganando peso al mismo ritmo y comiendo por tres. Sandra estaba agotada de servirle la comida al perro. Cristian pudo por fin dormir sin sueños ni lágrimas. Jaime trataba a su paciente como un médico de cabecera y un enamorado. La regaló flores y trató de mirarla con manjares que él mismo preparó. Mariana probó una cucharada de ensaladilla y presió las habilidades culinarias de este joven médico. ¿Has soñado alguna vez con tener tu propio restaurante? Pregunto. ¿No? Mariana sonrió. Tienes que intentarlo. Y luego me contratas a mí. Soy una buena cocinera. Tan buena como tú. Mariana comió otra cucharada de ensaladilla y añadió. Y quizás aún mejor. Jaime, por supuesto, no abrió ningún restaurante. Pero hizo lo más importante de su vida. Le pidió a Mariana su mano y su corazón. Y la chica aceptó encantada. Los jóvenes se besaron y Bruno estaba saltando y molestando a los amantes, tratando de llegar a sus caras con unos babosos besos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!